Bienvenidos a este foro Andalucía-Región Europea del Deporte. Para nosotros es una enorme satisfacción que nuestra comunidad haya sido la primera región europea en recibir este distintivo en 2021. Y que nos brinda la oportunidad de que el nombre de Andalucía resuelve por todo el continente como ejemplo de esfuerzo, de tolerancia y de integración. Valores que son transversales en el mundo del deporte y es sello de nuestra región y de todos los andaluces. Se van a celebrar grandes eventos a lo largo del 2021 y queremos compartirlos y celebrarlos en colaboración con el Diario Ash. De esta manera podremos mostrar estos grandes eventos como pueden ser el Campeonato del Mundo de Barrington en Huelva. O como pueden ser la Andalucía Bike Race o el Gran Premio de Jerez. O eventos internacionales de golf como el Sohey Cup o el Turismo de Nieve. En definitiva, todas las condiciones tiene Andalucía para poder albergar y desarrollar todas las disciplinas deportivas. Como también queremos que todas las actividades físicas y deportivas se puedan ir trasladando a todas las edades. De las más tempranas a las más mayores. Y eso será un objetivo y un desafío fundamental en este reconocimiento que hemos tenido como región europea del deporte de los pibes. Así que os dejo con este foro. Gracias a todos por participar y un abrazo. Muchas gracias Javier. Y hoy para hablar de golf y grandes proyectos en Andalucía tenemos a tres invitados de lujo que ya nos están escuchando y con los que vamos a tener el placer de compartir este rato. Hablando del presente y del futuro de los grandes eventos de golf que tienen y van a tener lugar en Andalucía de aquí en adelante. Por todo ello, Andalucía ha sido designada como región europea del deporte en 2021. Y gracias en parte a que estos grandes acontecimientos de los que vamos a hablar a continuación se van a celebrar en esta gran comunidad autónoma. Vamos a Andalucía. Saludo ya a Marta Figueras Dotti, presidenta del Ladies European Tour, un circuito en pleno crecimiento y que cada año ofrece un calendario cada vez más exigente. Y que desde este mismo año tiene un ranking denominado Raise tu Costa del Sol, del que hablaremos más adelante. Y que bueno, terminar con la Andalucía Costa del Sol Open de España, pues, ¿qué podemos decir? Es un éxito absoluto. Muy buenas Marta. Buenas a todos y gracias de tenerme aquí. Encantada de colaborar con todos vosotros y, bueno, hablar de todo lo que queráis. Saludo también a Javier de Viriego, director general del Real Club de Valderrama, uno de los mejores campos de golf del mundo. Y sede de numerosos torneos como, bueno, el Volvo Masters que se celebró durante 21 años, el Open de España, el Valderrama Masters o la Ryder Cup de 1997, entre otros muchos grandes eventos. ¿Qué tal Javier? Y gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas Roca. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí. Y por último, saludo ya a Noemi Jiménez, golfista profesional, con tarjeta del Ladies European Tour, que, por así decirlo, la primera división del golf europeo. ¿Qué tal Noemi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Y, bueno, durante este rato hablaremos de los grandes torneos de golf que se celebran desde hace muchos años en Andalucía y, sobre todo, pues de los grandes eventos que tendrán lugar en el futuro. En el horizonte tenemos uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial, que no es otra que la Sol Game Cup 2023, una buena noticia en este 2020, que se celebrará en Finca Cortesín. Pero vamos a comenzar hablando de uno de los torneos más prestigiosos del circuito europeo masculino y casi diría que a nivel mundial. No es otro que la Andalucía Valderrama Masters, que se celebra en el Real Club de Valderrama. Javier, habéis sido uno de los primeros eventos deportivos en disputarse este año, tan complicado en nuestro país. ¿Cuál ha sido la valoración general del torneo de este año y cuáles son las previsiones para 2021? Bueno, lo primero que quería antes de hablar del torneo de Valderrama, quería felicitar a Marta porque es un gran achievement haber conseguido la Sol Game. Creo que va a ser fantástico para el golf español, para el turismo del golf y yo creo que lo suyo es aprovechar en público y darle la enhorabuena a Marta y a todo el lector. Gracias, Javier. Y lo que decías del torneo de Valderrama es muy cierto. Este año tuvimos muchísimas dudas sobre si lo albergábamos o no. Tuvimos muchas discusiones con el turismo europeo. Al final, lo más importante cuando promueves un evento de este tipo es que todas las partes estén alineadas. En este caso, para nosotros era muy importante que los sponsors estuvieran cómodos con la celebración del evento. Lógicamente, hemos tenido que cumplir todas las medidas sanitarias que nos vienen impuestas de la Administración. No hemos podido hacer el torneo con público, con lo cual esto, pues inicialmente, pues digamos que era un factor que podía ser determinante para que los sponsors no estuvieran de acuerdo en hacerlo. Finalmente, en las muchas conversaciones, pues yo creo que llegamos todos a un buen acuerdo. Y para sorpresa de todos, tengo que decir que a nivel de audiencia televisiva, el torneo ha sido un gran éxito. Hace poco nos pasaron los datos del report que pasa en European Tour sobre audiencias e impacto mediático del torneo, con el retorno que obtiene cada sponsor de su presencia en el evento. Y nos hemos llegado a una grata sorpresa porque los niveles de audiencia, lógicamente, como consecuencia de la pandemia y de que todo el mundo hay más gente en casa, los niveles de audiencia han superado en más de un 60% a los de años anteriores. Con lo cual, bueno, pues al final estamos muy contentos de haber celebrado el torneo. Bueno, para nosotros fue una oportunidad de dar una buena imagen del campo y creo que nuestros sponsors, que son fundamentales en este tipo de eventos, pues han quedado satisfechos. Y eso es, al final, eso es lo más importante porque es lo que te asegura que el torneo pueda seguir creciendo y tener un horizonte futuro. Desde luego que sí. Hablabas de la audiencia televisiva. Este año ha sido un gran éxito. Esto también lo tengo en cuenta que lo ha sido en el Andalucía Costa del Sol Open de España. Me voy con Marta porque, aparte de haber sido un éxito a nivel, bueno, organizativo, a nivel sanitario y a nivel televisivo, cerrar este año en Andalucía, bueno, en Marbella, con este Andalucía Costa del Sol Open de España y con esta Race to Costa del Sol de la que hablaba anteriormente, es un éxito, ¿no, Marta? ¿Qué significa poner esta Race to Costa del Sol por primera vez en este año tan complicado? Bueno, no sé si tenéis tanto tiempo para que os explique tantas cosas, pero bueno, primero, por supuesto, agradecer otra vez a Javier por la felicitación. La verdad es que estoy muy satisfecha y muy contenta de que un evento tan importante o el evento femenino por excelencia a nivel mundial llegue finalmente a España. Creo que, bueno, me imagino que hablaremos de ello también, pero estoy muy contenta. Y la verdad es que esto de lo que hablas, Borja, tiene mucho que ver también con la Solheim porque es cierto que el Open de España ya ha existido durante muchísimos años. Es verdad que Andalucía ha apoyado durante muchos años al LED y al golf femenino, en general europeo y español, pero esta idea de la Race to Costa del Sol vino un poco unida a la Solheim, ¿no? Fue cuando ya hace dos años y medio, así, cuando empezamos a hablar de este tema y una cosa no existía sin la otra. La verdad es que era muy atractivo para todas nosotras, por supuesto para el LED, para el golf femenino y para las jugadoras, ¿no? Ha sido un año duro, como todos sabemos, como ha comentado también Javier. Hemos podido celebrar 12 torneos en el LED, cosa que desde luego cuando empezó mayo, junio y julio y los temas iban retrasando y los protocolos y la inversión que hemos tenido que hacer para todos estos protocolos y cumplir todas las restricciones sanitarias que realmente nos pedían todos los países, ha sido un éxito. Yo creo que tengo que agradecer desde aquí también a Andalucía y a todas las instituciones que han apoyado este proyecto porque es súper atractivo, es la primera vez, como tú dices, que la Race to Costa del Sol existe en el LED. Desgraciadamente no se ha podido donar enteramente porque no hemos podido jugar los 25 torneos que estaban en el calendario pero bueno, esperamos y tenemos esperanzas de que esta situación a nivel mundial mejore en todos los niveles y que el año que viene siga y que siga creciendo. Seguro. Ahora me voy con Noemí, luego le preguntaré porque seguro que ya dices lo de los 25 torneos se espera un gran calendario el año que viene y Noemí seguro que tiene muchas ganas pero me voy a remontar a hace 10 años, Noemí, porque ahí es cuando debutaste tú en el Open de España como amateur en Flamingos Golf. Quería preguntarte cuántos años tenías ahí y cómo recuerdas ese primer Open porque además fue en tu tierra y supongo que fue muy especial. Sí, me acuerdo, yo tenía 16 años y justo estaba en la Blume y para mí fue un sueño hecho realidad. Además me acuerdo perfectamente porque llegué al primer día del torneo y lo primero que hice fue, bueno, eso, tirar bola, luego llegué al patinín y me encontré de frente a Laura Davis que fue la que ganó el torneo y me la encontré en el hoyo 1 que pegó un slice pero pegó al hoyo 2 al centro de la calle, el hoyo 1 y dije, wow, estoy aquí jugando con Laura Davis y bueno, o sea, fue un sueño hecho realidad para mí. Al final no pasé el corte, creo que fue por uno o algo así, pero yo me lo pasé genial y aparte jugué con Carmen Alonso y fue una experiencia increíble para mí. Pero bueno, retomando el presente, este año tener un objetivo dentro del circuito ha sido complicado, pero ¿cómo has visto esta temporada y sobre todo cuál ha sido tu valoración de este Andalucía Costa del Sol Open de España? Sí, a ver, este año ha sido difícil, está claro, hemos estado pues eso, desde marzo hasta agosto no hemos podido jugar ningún torneo por lo que ha sido el COVID pero al final estamos súper agradecidas de que hemos podido jugar desde agosto y la verdad que han hecho una labor increíble en el Tour porque, bueno, no es fácil, al final somos muchas de muchos países y es súper complicado y aparte que es que somos, o sea, es eso somos muchísimas y al final son muchas reglas, el gobierno cada semana pues dice cosas diferentes entonces al final hemos tenido suerte de poder jugar y el torneo del Open de España para mí ha sido una semana muy especial porque ha sido en casa y ha sido todo un éxito como se ha hecho, bueno, los patrocinadores que han podido hacer ese torneo ahí sin problemas y la verdad que estoy muchas ganas con el año que viene pero bueno, quedarme con este año pues eso, sobre todo ser conscientes, ¿no? de lo que teníamos y agradecer de que hemos podido jugar sin duda alguna Vamos a hablar, vamos a mirar un poco ahora al futuro, a ese 2021 por eso Andalucía es región europea del deporte Javier, de todos yo creo que es conocido que el Valderrama Masters bueno, es un grandísimo torneo evidentemente consolidado en el European Tour pero se baraja la posibilidad de que el torneo pase a formar parte de la Rolex Series que eso sin duda le daría al torneo un plus que esperamos ver muy pronto ¿en qué punto está y qué expectativas hay con esto? Bueno, nosotros nunca hemos escondido que desde que empezamos con este evento que empezamos como un evento realmente pequeño, ¿no? si lo comparas con nosotros desde el Tour hemos logrado ir creciendo sobre todo gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? a la historia de Andalucía nunca hemos escondido que nuestro objetivo siempre era estar entre los mejores eventos, ¿no? del circuito europeo en los últimos años los mejores eventos del circuito europeo digamos que han llevado el sello de Rolex Series, ¿no? ahora mismo el European Tour se encuentra en un momento de muchos cambios hace poco se anunció un partnership con el PGA Tour no se ha anunciado la extensión de ese partnership y hasta dónde va a llegar pero bueno, pues sé que sé que va a haber noticias pronto y que es un proceso que se va a empezar muy pronto y que bueno, quién sabe quizá en unos años podríamos llegar a tener un Tour parecido a la estructura del tenis un Tour mundial, ¿no? entonces, ¿qué significa esto? que probablemente los torneos denominados Rolex Series que se han celebrado hasta ahora pues quizá se vayan a encajar de otra manera dentro de ese nuevo circuito o esa nueva nueva disposición de los eventos, ¿no? entonces, si me preguntas hace seis meses te hubiera dicho sin ninguna duda el año 21 seremos Rolex y lo tenemos bastante encarrilado ahora con la nueva situación del Tour Europeo pues estamos en discusiones con ellos y pronto pues podremos hacer algún algún tipo de anuncio y será positivo será positivo será positivo para el torneo y será positivo para el voto español sin ninguna duda y para el y para el que conozca un poco menos cómo es el sistema de Rolex Series me gustaría explicaros un poco qué significaría esto para el propio torneo pero sobre todo para Andalucía porque yo creo que hace un torneo muchísimo más grande bueno, ahí hay que hacer muchos incisos es decir ¿qué hace un torneo grande? eso es lo primero que tenemos que preguntarnos en mi opinión hay varios factores que contribuyen a que un torneo sea relevante importante, ¿no? uno de ellos por supuesto es la sede todos recordamos grandes sedes de grandes eventos Augusta mismo Pebble Beach San Andreas que todos asociamos a grandes torneos es decir la sede es muy importante el segundo punto de relevancia por supuesto es los jugadores que participan es decir si tú tienes el sello Tour Europeo el sello Tour Americano tienes muchas opciones de tener buenos jugadores pero desgraciadamente en los últimos años principalmente en el Tour Europeo se han visto eventos algunos incluso Rolex Series que a lo mejor no han tenido el plantel de jugadores que los sponsors esperaban ¿no? y esto esto siempre supone un problema cuando vas a yo he tenido que digamos vender el torneo ¿no? y vender a patrocinadores cuando tú vas a vender un torneo si no es la primera la segunda pregunta que te hacen siempre es quién va a jugar y esto es esto es muy importante no es lo mismo presentar un torneo a patrocinadores con la participación de John Ram Sergio García y no sé Tommy Fleetwood o algún jugador top inglés que decir que pues probablemente no van a participar ¿no? entonces yo estoy de acuerdo en que tener la marca Rolex Series es muy importante porque te garantiza un nivel de premios importante pero si te digo la verdad nosotros como sede como campo más importante que el número de premios perdón que el número de euros que se va a repartir es incluso más todavía más importante el nivel de los jugadores que va a participar ¿cuántos puntos de ranking mundial se van a dar? porque eso casi siempre va a tener el mayor impacto en las audiencias en las audiencias de televisión y lo que sostiene a los torneos son los sponsors y los sponsors lo que buscan es un retorno y ese retorno se obtiene a través de buena exposición mediática no solo en televisión en medios digitales en medios escritos con lo cual yo creo que ese es un poco el análisis que todo asedio todo promotor tiene que hacer cuando se plantea bueno pues el tipo de torneo que quiere tener Volviendo a Marta y esa similitud con el Andalucía Hostel Sol Open de España que también se celebra aquí en esta región hablaba Javier del crecimiento exponencial del torneo yo creo que es algo muy similar al Open de España femenino ha crecido mucho en los últimos años y más este año que ha doblado su montante en premios hasta qué punto crees que puede llegar este gran torneo Marta Bueno yo creo que Javier lo ha explicado perfectamente y lo ha dicho ha cubierto todos los factores y los aspectos que hacen de un torneo convertirse en un gran torneo empezando por la sede como él dice y segundo por supuesto la cantidad de jugadores y la calidad de las jugadoras que van a venir este año ha sido un año muy raro y malo realmente para este torneo entre comillas malo porque bueno venían de Saudi y justo el día anterior establecieron aquí que tenían que venir con un PCR por lo menos máximo de cuatro días antes con lo cual muchas jugadoras también es cierto que se jugaba justo dos semanas antes del US Women's Open que están jugando hoy precisamente la última vuelta y era complicado llegar a España pero se ha convertido en un torneo no solamente por la sede pero también por el montante de premios por lo mismo que ha dicho Javier los patrocinadores lo que quieren es ver retorno no solamente a nivel televisivo pero digital escrito etcétera etcétera es un torneo muy atractivo para el LED primero por el sitio o sea todo el mundo habla de España todo el mundo habla de la Costa del Sol cuando vienen a jugar les encanta venir a la Costa del Sol desgraciadamente este año tuvimos mal tiempo pero en general es un sitio atractivo y ya si los premios en metálico han subido pues te puedes imaginar para el LED es un buen torneo en premios sin ninguna duda puede ir mejorando sí claro que puede ir mejorando irá mejorando también es algo que venía unido al acuerdo de la Solheim y de la Race to Costa del Sol y yo creo que va a ser posteriormente además a la Solheim Cup del 23 yo creo que seguirá creciendo porque puede ser algo muy atractivo y verá se verá que el retorno de los patrocinadores ha sido muy muy elevado entonces yo tengo mucha confianza en que esto seguirá creciendo sin ninguna duda Ajá hablabais de ese crecimiento que terminará en la Solheim Cup de 2023 pero este crecimiento también va a involucrar que el turismo de golf sobre todo los espectadores que acuden a Valderrama todos los años al Open de España vayan incrementando supongo que lo veréis así Javier y Marta que eso se notará de aquí al 23 bueno desde luego si hay una perdona Javier si hay una adelante hay una cosa que desde luego si hay una cosa que he notado por lo menos aquí en Madrid ya es que con el COVID como no se puede salir de casa y no se puede salir bueno de las comunidades los campos de golf están a tope es impresionante la cantidad de gente que está empezando y jugando más al golf creo que esto está animando a la gente a aprender y a saber más de golf yo creo y quiero creer y sobre todo de golf femenino porque desgraciadamente y esto bueno ya se ha hablado y no voy a entrar en este tema pero me parece que el otro día además estaba estaba escribiendo solo el 4% de los de los deportes que se televisan o que sí que se televisan son femeninos de eventos femeninos o de atletas femeninas entonces esto tiene que aumentar ¿no? tiene que crecer yo creo que hoy en día en España el deporte se está conociendo muchísimo más y no tengo ninguna duda que de aquí al 23 se va a hacer una campaña de conocimiento del golf femenino tremenda y espero que vengan de todas partes del mundo y que además no solamente vengan a la Solheim pero además vengan a jugar todos esos campos maravillosos que están rodeando al campo de la finca Cortesín como es Valderrama y bueno ¿cuántos tenemos en Andalucía? 70, 80 campos de golf pues creo que es un punto un factor muy atractivo para toda esta gente ¿decías Javier antes? yo creo que los destinos de golf además hay que tener en cuenta que nosotros competimos contra muchísimos destinos de golf en el caso de Costa del Sol que es uno de los principales destinos del mundo yo creo que hay varias maneras de promocionarse y sin duda sin duda alguna una de las mejores a través de eventos ¿por qué? porque asocias en este caso un gran campo como Finca Cortesín para la Solheim o como Valderrama como fue en su día para la Raider o para Valderrama Masters asocias un gran campo de reconocido prestigio con conocimiento con marca marca mundial lo asocias a un destino entonces los destinos se nutren de grandes campos nadie entiende ir a la costa de California y no pasarse por Pebel Beach por poner un ejemplo ¿no? pues pasa un poco igual en Costa del Sol si tú ubicas un campo conocido como Valderrama en Costa del Sol esto lo único que hace es ayudar a promocionar el destino entonces la unión de campo conocido con evento que se celebra todos los años es decir que todos los años llamas a la puerta de tus potenciales clientes de tus potenciales visitantes esa combinación esa mezcla es muy poderosa y eso hace que el destino crezca y el destino tenga mucha visibilidad durante el año ¿no? si a eso encima le sumas grandes jugadores juntas la marca de esos jugadores y si encima gana un gran jugador muchísimo más tu torneo si juntas ese trinomio esa combinación de factores pues sin ninguna duda tiene una influencia muy positiva en los visitantes que van a ir a tu destino esto es evidente y hay muchísimos estudios que lo demuestran y en este caso nosotros tenemos la gran suerte de que Andalucía de que la Junta a través de la Consejería de Turismo tiene esto meridianamente claro ¿no? y su apuesta por el golf es clara y evidente en los últimos años y ahora incluso la está potenciando apoyando eventos como la Solheim yo creo que esto es de aplaudir y demuestra que estratégicamente se están tomando muy buenas decisiones en la Junta y en el terreno deportivo Noemi me gustaría preguntarte ¿qué significa para ti? además que conoces bien todos los campos de la rotación digamos del Open de España ¿qué significa para ti competir en este último torneo del año que es la Andalucía Costa del Sol Open de España y sobre todo en la Reyes tu Costa del Sol que lleva nombre a la zona de la que has vivido tú y donde has crecido Y a ver eso es como un sueño hecho realidad porque al final es como el torneo final y se hace en tu casa en el sitio donde tú siempre has jugado al golf y donde siempre te has bueno has crecido entonces el que se haga ahí un torneo de tanto prestigio y que bueno y que en tres años se haga la Solheim es muchísimo y es algo súper especial y súper bonito y sobre todo hablando de lo que tú dices de que el torneo final sea en Marbella pues no me sorprende porque es un sitio increíble o sea todos los sitios que hay en Marbella y todos los campos de golf tienen una envergadura que es para hacer eventos de ese calibre así que no me sorprende en absoluto y no será la primera vez que se hacen torneos así porque es un sitio increíble sobre todo para jugar al golf y ya no solo para jugar al golf sino para pues para que venga la gente y sepa lo bonito lo que tenemos en Marbella bueno y este ciclo del que hablábamos antes con la Race to Costa del Sol y el Andalucía Costa del Sol Open de España el Valderrama Masters que seguirá muchos años y que han asegurado su presencia hasta el 2023 se cerrará con uno de los eventos deportivos más grandes a nivel mundial la Sol Game Cup ya lo hemos comentado y que se celebrará en Finca Cortesín y si este próximo año Andalucía ha sido designada como región europea del deporte con este nivel de eventos en los próximos años habrá que estar muy atentos para ver qué galardón se puede llevar esta gran comunidad en el año 2023 porque como hemos dicho estos grandes eventos habrán crecido mucho más y es que la Sol Game Cup podemos decir que es uno de los eventos deportivos como he dicho más importantes que se vayan a celebrar en la historia de nuestro país y porque para todo el mundo que nos está escuchando la Sol Game Cup es una competición por equipos que enfrenta a Estados Unidos y a Europa cada dos años pero Javier tú que has sido siempre y sigues siendo un gran impulsor de torneos de golf allá por donde vas ya sea en tu etapa en Finca Cortesín o ahora en el Real Club de Valderrama donde has estado trabajando dirigiendo además de ser un gran impulso para el turismo como hemos hablado antes también lo es para los grandes clubes de alrededor que un torneo de estas características se discute en la zona o sea ¿qué supone la llegada de este tipo de eventos? Bueno sin ninguna duda yo creo que de este tipo de eventos se beneficia todo el sector y todo el destino y no solamente el sector del golf se beneficia el sector de la hostelería se beneficia el sector de hoteles se beneficia el sector de renta camps o sea el impacto directo e indirecto que tienen este tipo de eventos es brutal y está además muy medido y probablemente los torneos de golf no reciban el crédito que merecen en este sentido ahora se han publicado recientemente estudios que hablan sobre el impacto del sector y me alegro mucho de que se haya hecho porque la realidad es que tenemos tendencia en muchos medios que hay tendencia a hablar del golf de una manera no positiva como se debería y no se tiene en cuenta el gran impulso económico que tiene este tipo de torneo y yo creo que desde el sector tenemos que reivindicarlo para yo te pongo el ejemplo de Valderrama nosotros realmente como club privado ya muy consolidado sinceramente no tenemos la necesidad absoluta de hacer un torneo todos los años y te puedo asegurar que llegar a conseguir un torneo ha sido un proceso largo muy difícil de muchos años yo creo que se debe valorar el esfuerzo por parte de no solo en este caso del club sino también de la junta y de los protagonistas que están asociados el impacto que genera en el resto de campos y en el sector es muy muy alto y sin ninguna duda un torneo como comentabas como la Solheim Cup va a tener repercusión mundial repercusión mundial y yo además estoy muy contento de que sea en Kinga Cortesín porque empecé ahí haciendo pinitos profesionalmente es un sitio que quiero mucho y estoy seguro de que va a ser una gran sede y de que va a potenciar Kinga de una manera espectacular así que seguro que ocurrirá Marta tú que lo has vivido desde dentro desde fuera de casi todos los ángulos posibles me gustaría que le explicases a todo bueno a todo el que nos está viendo qué significa la Solheim Cup su grandeza y sobre todo qué va a significar para Andalucía bueno para Málaga Marbella para toda la zona y para toda España que un torneo de esta magnitud venga a nuestro país bueno uff a ver la Solheim es como el evento que transforma a cualquier jugadora del mundo yo creo que la intensidad y la pasión y la pasión y como sucede también en la Rider y no sé todo lo que vives durante esa semana es multiplicado por 40.000 ¿no? yo creo que los equipos demuestran algo que no se ve en ningún evento de golf desde luego femenino ni masculino creo lo que se ve tanto en la Solheim como en la Rider y bueno es verdad que nosotros en el LED llevábamos tiempo esto esto no realmente no surgió del LED surgió más bien de bueno pues de las instituciones de la Costa del Sol que como ha dicho Javier tanto tanto apoyan al golf en general porque saben lo que significan para esta región de España y es verdad también lo que ha dicho Javier que no es que se muestra una fotografía muy realista a veces de lo que es el golf o de lo que puede llegar a traer a nuestro país ¿no? pero vamos surgió pues en unas conversaciones con ciertas personas de las instituciones públicas y con por supuesto Deporte y Business y empezó a cocinarse y hacerse en un horno luego yo entré en el LED como consejera y luego como presidenta y ahí fue cuando luché más por que viniera a España yo creo que políticamente era una decisión correcta la Solheim no se ha jugado nunca más al sur de Alemania como sabéis todos o sea se ha jugado muchísimas veces en las Islas Británicas y tres veces me parece en Suecia y luego en Alemania entonces ya tocaba hemos tenido jugadoras absolutamente buenísimas hasta tres jugadoras de españolas en los equipos de la Solheim cuando cuando se ganó en Denver Colorado y y bueno ha sido una lucha muy 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 larga y muy difícil y como ha dicho Javier para traer un un evento a Valderrama ha sido un trabajo durísimo imaginaros lo que ha sido para traer una Solheim a España hay muchísimas partes involucradas hay muchísimos detalles y una Solheim o sea yo lo único que quiero y que sé que va a suceder porque es mi país pero es que sea la mejor experiencia de la Solheim de todos los tiempos ¿no? va a ser una experiencia distinta eso no tengo ninguna duda van a poder vivir lo que es España y lo que es la Costa del Sol concretamente van a poder jugar en campos de golf absolutamente maravillosos los alrededores toda la gente que venga y bueno van a vivir van a vivir algo latino que no se ha vivido nunca porque siempre hemos estado en países ¿no? anglosajones o suecos o de ese tipo que creo que va a ser muy diferente y como ha dicho Javier o sea el sitio la finca Cortesín es espectacular se están volcando y se volcarán durante los próximos tres años para asegurarse de que este va a ser el mejor evento de la Solheim de todos los tiempos y bueno pues iremos viviendo poco a poco durante los próximos tres años algo que va a ser muy 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 bueno para España y que espero que continúe y que tenga cola lo que se refiere al golf en general tanto femenino como masculino estoy convencido bueno Noemi si antes hemos hablado de objetivos este sin duda es el más grande pero quería preguntarte dos cosas una ¿cómo reaccionaste cuando te enteraste que la Solheim Cup 2023 vendría a tu región a tu casa y por otro lado ¿hay alguna motivación mayor que esta de cara al futuro? ¿cómo lo afrontas? si yo mira acaba de hablar Marta y solo de escucharla ya se me ponen los pelos de punta ¿no? de la ilusión que me hace que venga a España la Solheim yo cuando me enteré si te digo si te soy sincera no lo sabía Vicente me lo tenía ocultado me dice era una sorpresa no te podía decir nada y no me pudo hacer mayor ilusión porque claro yo sabía que iba a venir a Marbella pero no sabía a qué zona y cuando viene Finca Cortesín que es mi primer sponsor desde que me pasé a profesional pues ya te puedes hacer una idea de mi reacción y bueno y no me haría mayor ilusión y sería un sueño mayor que poder jugarla yo ya le he dicho a Vicente digo Vicente yo como vaya la Solheim de 2023 ya ahí me puedo retirar a gusto así que para mí es un sueño hecho realidad y voy a trabajar para ello desde luego sé que tengo mucho recorrido que hacer y mucho trabajo porque ahí están las mejores pero bueno al final cuando uno se pasa profesional es para sin duda alguna intentar ser la mejor y a eso voy a hacer sé que bueno que eso que tengo que mejorar ciertas cosas pero pero mira o sea lo he conseguido de amateur en muchas ocasiones y sin duda alguna voy a luchar por ello y esperemos esperemos verte ahí me quedo contigo Noemi porque hemos hablado de los grandes torneos golf profesionales que se celebran en Andalucía pero es cierto que también hay grandes torneos amateurs muy grandes en esta región como por ejemplo es la Copa Andalucía que puede ser también uno de los grandes éxitos del golf profesional andaluz la importancia que se le da la base y encima el buen trabajo que hacen con todos los otros ¿no? Sí sí sin duda alguna a ver cuando sobre todo sí o sea yo me imagino en todas las federaciones pero en Andalucía yo lo he notado también mucho pues eso la cantera de jugadores buenos que salen de Andalucía obviamente es verdad que ayuda el clima ¿no? o sea tenemos un clima que podemos jugar al golf en muchísimos campos todo el año pero están haciendo una labor increíble y todos los años salen buenos jugadores y el otro día tuve la oportunidad de jugar con una chica andaluza también de Marbella que está en la Blumen Julia y dije madre mía o sea es increíble lo que viene lo jovencita que es y lo bien que juega al golf y me quedé sorprendida para bien y no y no me sorprende para nada al final o sea porque cada año se ve más el nivel que hay tanto en los jugadores como en toda la gente de su alrededor todo el esfuerzo que ponen y lo que se puede llegar a conseguir así que están haciendo una labor increíble y que ojalá sigan así todos los años y ya por último bueno me gustaría haceros una pregunta la misma para los tres y es ¿qué futuro le deparáis al Golfo Español y sobre todo en Andalucía después de que todos estos grandes eventos deportivos que van a tener lugar en esta región de los que hemos hablado ocurran empezamos contigo Javier si quieres Bueno yo creo que si sigue habiendo una apuesta estratégica y las cosas se hacen bien con criterio con orden no tengo duda de que el futuro es prometedor por nuestra parte nosotros como os he dicho antes estamos ahora trabajando para darle un impulso al torneo si cabe mayor espero que pronto podamos dar buenas noticias la perspectiva tanto del Open España femenino como de la Solheim es brutal es fantástica con lo cual yo sinceramente creo que el futuro es bueno es importante y esto siempre lo digo cuando hablo en mi sector es que demos la talla es decir el esfuerzo que se hace de promoción puede caer en baldes y luego cuando esos clientes vienen a nuestro destino no se van contentos y que se vayan contentos no es solo que los green existen bien y que el campo esté en buenas condiciones es mucho más la experiencia de los clientes cuando vienen a la Costa del Sol pues incluye que el servicio sea de primer nivel incluye que las infraestructuras estén a un gran nivel incluye que la atención que reciben cuando salen del campo y van al hotel o a los restaurantes sea buena es decir es un conjunto de factores los destinos crecen en base a la experiencia que reciben los clientes de golf en este caso yo creo que hay que hacer un esfuerzo por concienciar a todo el sector de que no solamente es relevante promocionar y hacer todo lo posible para que vengan es relevante subir el nivel cada año porque tenemos competidores que están dispuestos a ofrecer productos de gran calidad y muchas veces a menor precio entonces tenemos que destacar todas las fortalezas que tenemos como destino y que los gestores de las instalaciones de golf pues se conciencien de que el servicio debe ser mucho mejor que el que pueden obtener en otros destinos yo creo que esto si lo piensas desde el punto de vista estratégico es lo que hace que los destinos se mantengan durante mucho tiempo no que sean destinos que a los pocos a los pocos años y hay varios ejemplos que no voy a dar que a los pocos años después de un boom inicial pues no sean sostenibles desde el punto de vista turístico yo creo que esta es un poco la clave incidir en la promoción incidir en grandes eventos no eventos de nivel medio porque eso al final creo que no no producen el retorno e insistir en que tenemos que entre todos hacer que la experiencia de estos jugadores que vienen desde todas las partes del mundo pues no la olviden nunca y eso les haga les haga volver y les haga ser embajadores y prescriptores de nuestra de su destino Marta bueno yo creo que el futuro del golf en el sur va a ser muy positivo creo que Noemi ha dicho cosas importantes yo también lo subrayo creo que la Federación Andaluza está haciendo un trabajo muy bueno con sus juniors con sus jugadores todos femeninos y masculinos creo que hay un programa que que a partir de alguna hora al día pueden pueden salir a jugar gratis los juniors menores de no sé qué edad creo que eso ha sido algo muy importante de la Federación también como ha dicho Javier los torneos atraen a mucha gente ha habido bueno torneos masculinos por supuesto la estrella dama Andalucía Masters hubo la Reserva el año pasado la Reserva Invitational que también es un gran campo se ha hablado se ha hablado y se está hablando además ahora con nuestra aventura conjunta con el European Tour de a lo mejor hacer un mixto con jugadores del European Tour y del LED con lo cual que es algo que sería muy muy atractivo porque es algo nuevo y hay que innovar yo creo el Open de España femenino por supuesto hay torneos amateurs muy buenos pero desde luego apoyo lo que dice Javier con que la experiencia de todas aquellas personas que vienen a Andalucía tiene que ser muy positiva creo que en general lo es yo creo que Andalucía España en general pero Andalucía concretamente da unas bueno se viven unas características y unas experiencias ahí distintas la gente es muy agradable la personalidad siempre están sonriendo cuando vas a jugar a los campos te reciben muy bien el restaurante el servicio es muy bueno yo creo que eso atrae muchísimo es que de hecho lo atrae como ha dicho Javier el estudio lo demuestra y es importante entonces yo creo que todos estos todos estos factores unidos a torneos buenos de alta calidad con jugadores y jugadoras de muy buena calidad incluido todos lo que he mencionado van a crear un futuro muy positivo para el golf en la Costa del Sol en toda Andalucía vamos en toda Andalucía y por último Noemi Sí yo estoy de acuerdo con ellos dos al final tenemos muchos factores que nos ayudan como es el clima los campos de golf la amabilidad el servicio al cliente que tienen en España pero yo sí soy de la opinión de que hay un punto que hay que intentar pues eso poco a poco ir cambiando que es intentar normalizar lo que es el deporte del golf en España que al final se sigue viendo como que es todavía pues eso un poco pues eso elitista como más para ciertos estándares económicos y al final yo creo que estamos viendo ahora después de la pandemia que todo el mundo puede jugar al golf que no hay ni edad ni hay que tener un cierto standing económico para poder jugar y yo creo que con eso y con los eventos como bien dicen ellos eso va va a hacer que se pueda digamos que atraigan al público y sobre todo pues eso lo que dicen tanto Javier como Marta que la experiencia sea algo pues superior casi a las expectativas eso es algo súper importante y yo creo que en el golf y en los campos que hay en España se puede conseguir eso 100% entonces estoy segura de que cada año el golf va va a subir para arriba y en 2023 vamos a pegar ya el pelotazo eso es de logo pues con eso me quedo y con esa gran experiencia a ver si somos capaces de crear para todo el que venga a visitar y a ver estos grandes eventos deportivos de los que hemos hablado hoy así que bueno muchísimas gracias a todos esperemos que todos estos proyectos superen nuestras expectativas y que Andalucía Región Europea del Deporte 2021 llegue a donde se merece así que muchísimas gracias de nuevo por habernos seguido y un saludo a los tres gracias muchas gracias gracias a vosotros gracias gracias Gracias.